¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos ¡No le sigo! No le sigo a la luz ¡Aplausos! No le sigo a la luz ¡Aplausos! ¡No le sigo! ¡Ay, nada! Tengo buen peñado ¡Ay, ay, ay! ¡Esto hace más fuerte! ¡Por la cara tira se defiende! ¡Estoy de sentencia a un! ¡Bien, que no me empieza a dar! El papel, los cinturones y no te muevas